al futuro de las acciones que se deben tomar en las ciudades posibles. Vamos a platicar con José Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. ¿Realmente debemos considerar que haya posibilidades de rescatar en el caso de la Ciudad de México? José Luege Tamargo es extitular de Conagua, recordará usted en esos tiempos de Felipe Calderón, y exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno de Vicente Fox. Ingeniero José Luis Luege Tamargo, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias a ti Eduardo y a todo tu equipo por la invitación, muchísimas gracias. Nos gustaría conocer un poquito sobre las propuestas que realiza esta asociación civil que tú presides. Claro que sí Eduardo, mira, te agradezco de verdad la oportunidad de presentarla. Nosotros estamos en una campaña a través de redes sociales que sí está muy vinculada a lo que mencionabas hace un momento. Nuestra campaña se llama, es con el hashtag, Candidato Sostenible. Y nosotros lo que pretendemos a través de Twitter y Facebook es jalar un poco la atención en los temas, digamos, de sustentabilidad de la ciudad sobre agua, energía, movilidad, basura, contaminación, ordenamiento urbano. Temas que están completamente fuera de las campañas y fuera de los comentarios de los candidatos y de las discusiones. Y precisamente también, siguiendo un poco el análisis que hacían ustedes dos hace un momento, nuestra evaluación sobre esta campaña política es un rotundo fracaso en cuanto a la comunicación. Es decir, esta nueva normatividad del pautaje que marca el INE de mensajes, pues ha generado un bombardeo de miles y miles y miles de mensajes huecos y ha provocado un efecto contrario, que la gente verdaderamente no escucha ya nada, no quiere saber, algunos no quieren incluso ni ir a votar. Entonces, esto es una forma de jalar a través de redes sociales para que el elector informe un poquito más su voto, conozca al candidato, pero sobre todo conozca también qué opinión tiene sobre los graves problemas de energía y de agua de la Ciudad de México. Es un poquito la idea de la campaña. Aquí es que, hashtag, ciudad posible. ¿Hackstack, candidato sostenible? Ah, candidato sostenible. Y candidato sostenible. Nuestro Facebook es Ciudad Posible. Y nuestro Twitter es arroba dfciudadposible. Es una campaña diseñada por jóvenes que participan conmigo aquí en Ciudad Posible y que define al candidato sostenible como un candidato responsable en la problemática y desde luego en la solución de los problemas de la ciudad que le den viabilidad en el largo plazo. El ciudadano firma nuestra campaña, nosotros hacemos llegar a los candidatos a jefe delegacional las firmas y el candidato lee un manifiesto, si está de acuerdo firma una carta compromiso y nos envía la carta, la sube a la página web. Entonces nosotros lo calificamos como un candidato sostenible. ¿Y cuándo van a ser ustedes de conocimiento general quiénes fueron los que sí se adhirieron y quiénes les acatearon? En dos semanas, Eduardo. Es una campaña muy ágil, muy rápida. Y además marca lo que tú estabas mencionado hace un momento, cómo las redes ya están marcando una ruta de campaña mucho más eficaz. Yo estoy convencido que en las próximas elecciones van a ser las redes sociales las que marquen realmente las campañas y unas campañas mucho más, digamos, consistentes. No como lo que tú denunciabas hace un momento, campañas de populismo, de regalo de despensas, de regalo de cualquier cosa. De la compra de conciencias, ¿no? Es una violación gravísima a los derechos civiles y políticos de la gente, en donde participan tanto autoridades delegacionales y del DF como los propios candidatos. Entonces, este tipo de campañas en redes buscan jalar la atención. Y nuestra organización, Eduardo, nosotros hacemos análisis técnicos muy, muy serios, con apoyos técnicos de alto nivel, en donde tenemos, por ejemplo, evaluaciones en materia de energía. Resulta que la ciudad tiene un rezago, no de años, de siglos. Nosotros seguimos distribuyendo, por ejemplo, cilindros de gas LP, cuando ninguna ciudad moderna lo hace ya. Sí, ya todos van entubaditos, ¿no? Y seguras, perdón. Ya todos van entubaditos y bien... Claro, y con un mecanismo mucho más moderno y seguro. No tenemos ningún acceso a energías renovables, solar, biomasa, captación del biogás de las basuras. Sí, pero además nos han generado políticas públicas que incentiven este tipo de acciones, ¿no? Porque creo que los ciudadanos tendrían toda la capacidad y la disposición, pero si lo hacemos en este momento, nos cae el señor gobierno para querernos multar porque no tenemos permisos, ¿no? Se requiere que todo el gobierno tenga, no solo la voluntad, sino como tú dices, genere la política pública para que una energía limpia, económica, como es la energía solar, que además le va a representar un beneficio económico a todas las familias que lo puedan emplear en la Ciudad de México, y no hay en lo más mínimo de parte del jefe de gobierno ni de ningún jefe delegacional, vamos. En el tema del agua, que llevamos muchos años analizándola, Eduardo, tenemos datos con cifras duras, duras, que indican que vamos a un problema verdaderamente inmanejable en el corto plazo, y nadie ni se inmuta nomás para tener el bote para adelante y a ver, a mí no me va a tocar, a lo mejor a ver qué hace el próximo jefe de gobierno, ¿no? José Luis, te saluda Juan Carlos Zárraga. Ah, ¿qué tal, Juan Carlos? Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, José Luis, a ver, aquí una pregunta muy sencilla. Va enfocada a jefes delegacionales, pero también me imagino que a diputados, porque realmente los que... Sí, estamos abriendo Juan Carlos, aunque obviamente lo que nosotros buscamos es el debate y el compromiso del jefe delegacional principalmente, pero tiene razón también de diputados. Te digo por qué diputados, porque realmente los que tienen la facultad de hacer las leyes para implementar las políticas públicas son los diputados. El jefe delegacional, digamos, podrá tener la voluntad, pero está impedido. Pero eso es una democracia, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, Juan Carlos. José Luis Luege, perdóname, pero eso es una democracia en el Distrito Federal. Yo creo que hay que plantear alternativas diferentes porque los diputados hacen lo que les dice el jefe de gobierno. Bueno, pero además, Juan Carlos y Eduardo, o sea, el jefe delegacional podría hacer muchas cosas buenas en este sentido, porque las legislaciones actuales no te impiden, por ejemplo, promover la instalación de paneles solares o hacer esquemas de mantenimiento moderno de la red de agua potable. No te lo impiden, es obligación de la delegación. Pero resulta que el jefe delegacional dice, no, yo no tengo atribuciones, le corresponde al sistema de aguas. Y entonces, ¿a qué se dedica un jefe delegacional? Claro, administrar lo ilegal, están en los giros negros, en la administración del ambulantaje, en dar permisos donde no deben de darlos, en tolerar y cobrar por invasiones donde no debería de haber asentamientos, etc. Entonces, esto busca jalar al ciudadano para que presione al jefe delegacional a que se pongan las pilas a trabajar. Y que realmente se hagan las cosas como se deben hacer. En el bienestar. ¿Me permitirías irnos a un corte? Regresamos y seguimos platicando sobre el tema. Me ha encantado, ¿cómo no? Estamos platicando con José Luis Luegeta Margo. Él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El sabor de México, bebidas. El tequila es la bebida nacional por excelencia. Para su elaboración se utiliza el agave azul, que mediante el proceso de fermentación es convertido en alcohol etílico. Los pueblos prehispánicos asociaban la planta de agave con propiedades curativas y hasta religiosas. Ningún otro lugar del mundo puede producir tequila, ya que corresponde solo a la planta que se produce en México, agave tequiliana Weber, y que crece en estados como Jalisco. El tequila es la bebida nacional, que además de su ritual de elaboración, representa la cultura, la tierra y el valor del campo que caracteriza a México. Así sabe México. Orfeon.com, un portal lleno de historia musical. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Amiga, ¿cómo le haces para tener tu rosa tan linda? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873-5286. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. ¿Tenías tú una duda, Juan Carlos Zarraga? José Luis, bueno, estamos platicando de temas importantes sin lugar a dudas en el Distrito Federal. Hay un tema ahí que tú conoces muy bien, el bordo poniente. Ahí se genera biogás. Nos han prometido desde hace siglos, diría yo, las administraciones perredistas, una planta que aproveche el biogás y que genere electricidad. Y no pasa nada. ¿Ustedes cómo ven este tema? ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos, siendo tu diputado local que yo estuve en, déjame ver, estuve en Profepa, ¿no? Y desde entonces, estamos hablando del 2009, promovimos los procedimientos para la clausura del bordo poniente y para la captación del biogás. Y Marcelo Ebrard, antes de, bueno, lo clausuró y licitaron y teóricamente adjudicaron el contrato para la captación del biogás. Bueno, es absolutamente falso, Juan Carlos. No están haciendo nada. No se está captando el biogás. El tema de la basura es uno de los grandes temas que estamos metiendo, Juan Carlos, en la discusión. Porque yo digo que aquí ya no estamos en el siglo XIX como en la energía, sino en la era medieval, ¿no? Así es. Ahí en el residuos sólidos, José Luis, recuerda, se aprobó una nueva ley de residuos sólidos y es letra muerta porque el reglamento lo mal hizo la Secretaría del Medio Ambiente, en este caso Marta Delgado. Y un punto adicional. Juan Carlos, en el Zahualcó, nosotros tenemos fotografías que sacamos hace un mes, es inconcebible que todavía hay una recolección de basura en carretones jalados por mulas. Luego, depositados a cielo abierto, donde están los pepenadores con sus familias trabajando en condiciones infrahumanas, insalubres. No, verdaderamente es lamentable. Nosotros queremos jalar la campaña a estos temas para que quien sea jefe delegacional realmente se meta a fondo. Y el tema del agua, José Luis, porque ahí, por ejemplo, los habitantes de Iztapalapa siguen sin recibir agua de calidad. Y bueno, existe una ley de aguas del Distrito Federal desde el 2.3 y al día de hoy no tiene reglamento porque la Consejería Jurídica del Gobierno no lo ha querido publicar. Y ahí en esa ley se habla ya de la captación de agua pluvial. Mira, lo malo, Juan Carlos, Eduardo y el público que nos escucha, de estos temas tan importantes que garantizan no solo la sustentabilidad de la ciudad, sino el bienestar, la tranquilidad de la gente, van para atrás. Es decir, se están complicando cada día. Yo estoy francamente preocupado con el tema del agua porque yo veo que vamos a una crisis y como que nadie lo tiene en la agenda. O sea, nadie se preocupa de que mañana abramos la llave del agua y no tengamos agua y entonces sí vamos a ver lo que es verdaderamente un problema. Tienes toda la razón. O sea, se han publicado leyes que no se cumplen y se ha hecho un esfuerzo muy grande de diputados por tener una modernización en el esquema de residuos y todo lo contrario, vamos para atrás. José Luis Luege Tamargo, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondáramos sobre los temas que tú tienes en la agenda que lleva esta asociación civil Ciudad Posible. Me gustaría que pudiéramos agendarnos, ponernos de acuerdo y que nos acompañes en este espacio, dedicarle por lo menos unos 20 minutos de tiempo a los temas que tú traes de manera específica para que quienes nos escuchan vayan conociendo a fondo cómo están las cosas. Me va a dar muchísimo gusto estar con ustedes en tu programa, Eduardo. Pues te agradezco mucho y te vamos a dar seguimiento. Voy a pedirle a producción para que nos pongamos de acuerdo y que nos hagas el favor de ir informando sobre estos temas, sobre todo lo que es el agua y la energía eléctrica. Y los residuos sólidos. Sí, cómo están las cosas. Así es. Permíteme nada más repetir mis datos. Por favor. Que tu público, que es tan importante tu programa, nos ayuden firmando esta campaña y nosotros les haremos llegar a los candidatos la firma de todos los ciudadanos. Es en Facebook, es Ciudad Posible, en Twitter es arroba DF, Ciudad Posible. Ahí entran directamente, firman la campaña y nosotros se lo hacemos llegar también a los candidatos a diputados, Juan Carlos, y a los candidatos a jefe delegacional. Y nos vamos a ver en dos semanas, o sea, previo a las elecciones, para que yo les dé un poquito el avance, más bien el resultado ya de esta campaña. Vamos a estar en contacto permanente, porque yo creo que traes una agenda realmente muy interesante y que es sumamente importante que la población lo conozca. Pues muchas gracias, porque yo creo que ustedes también, a través de sus programas tan importantes, pues todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena para que la gente participe, se informe, busque a los candidatos, los conozcan. O sea, que realmente la gente se involucre en este proceso, porque si no, cada día vamos a estar peor y esto, esta ciudad no lo va a soportar. Así que, muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias, Juan Carlos, ¿eh? A ti, te agradezco muchísimo, José Luis Lujeta Amargo, ingeniero. Vamos a darle seguimiento y a ver si se logra, ¿no?